Continuamos ahora sí con más información en esta mañana de la radio. Leíamos que las diferentes seccionales de la bancaria se están sumando a los reclamos que se realizan ante el gobierno de Mauricio Macri. En Tranquilauquen se hicieron algunas declaraciones fuertes y sabemos que también desde Pehuajó hay representación en las actividades que se están desarrollando en el marco de estos reclamos. Vamos a hablar con Carlos Martín de la bancaria para conocer cuál es la situación. Carlos, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, Andrea. ¿Cómo estás? Estamos acá, así como bien lo decís, en pleno asamble. Así que la comunicación puede llegar a ser un poco desprolija, te pido mil disculpas, pero bueno, estamos acá en el microcentro junto con varias seccionales del país. Bien. Carlos, bueno, contanos cómo se decide llegar a esta manifestación y a estas medidas de fuerza que se comenzaron a implementar. Mirá, Andrea, en realidad la manifestación más importante, la movilización más importante de este lugar ayer, día uno, donde se marchó hacia el Congreso, fueron miles de compañeros los que asistieron a esta marcha, que se lo tuvieron desde todos los puntos del país. La sección al P2J también estuvo representada con alrededor de 20 compañeros, una delegación de 20 compañeros que asistieron desde distintos bancos, desde Guajó, de Enderson, de Pirobano, de Trenquelauken, de Ameguino, y que la marcha fue multilinaria y nada, lo tardábamos ayer desde la sede de la asociación bancaria acá en el microcentro, hasta el Congreso. Hubo algunos incidentes, no fue fácil llegar, de hecho no pudimos llegar hasta el Congreso. Estos hechos son de público conocimiento, pero bueno, la marcha fue multiluninaria y los comentarios que están reclamando sobre todo el país por este montón de cuestiones que son de público conocimiento, no sé si se que se las va a tocar, pero tienen que ver esencialmente con la reincorporación de 40 compañeros del Banco Central, 6 compañeros del Banco Provincia, y ahora el cierre inesperado de Citlanco, con un montón de fuentes de trabajo que también van a quedar en el aire. Concretamente, ¿es el reclamo la reincorporación de trabajadores o sigue habiendo cuestiones del tema salarial que ya se venían reclamando hace tiempo? Sí, sí, en realidad este reclamo podría decirse que tiene 3 o 4 patas. Una de ellas es la reincorporación, como se decía, de todos los estantes, después tiene que ver también con el aumento salarial que sea suficiente, porque si bien se han dado algunos adelantos de cuentas esparitarias, todavía no hay nada definido, supuestamente va a ser a finales de este mes cuando se van a hacer las paritarias, y esencialmente lo que estamos buscando los trabajadores bancarios desde hace mucho tiempo no tiene que ver con un reclamo reciente, sin un reclamo de larga baja, tiene que ver con la agregación del impuesto al salario, precisamente el impuesto a las ganancias. Muy bien. ¿Cómo continúa este plan de lucha? Mirá, ahora, en este momento, estamos acompañando a la Secretaría de Buenos Aires que ha realizado una CAMPE que ya lleva bastante tiempo, ya lleva alrededor de un mes. En este momento estamos en una CAMPE, acá la Secretaría de Bosco también apoyando a estos compañeros, estamos en la puerta de la Constitucional, acá en Reconquesta y Sarmiento, y esencialmente, pues, estaba haciendo una marcha que tuvo desagradables, un incidente, un cuadrado en el Congreso, fuimos interceptados por la fuerza de seguridad, la verdad es que era algo que no se había previsto, o sea, como camiones hidrantes, se arretinó con gas pimienta, contenares de policía, o sea, acciones que no justificaban por lo pacífico de la marcha. Así que, seguramente, el compromiso de todos y cada uno de los bancarios de cada rincón del país, no se puede mantener, se le explica, la organización sindical, los bancarios de Fúmines León, que dicen que tocan a uno de los nuestros, tocan a todos, y, por lo tanto, vamos a seguir en defensa de estos derechos, en la lucha de la defensa de estos derechos, que son justos para nosotros. Carlos, finalmente, ¿está previsto alguna medida de fuerza que afecte la atención al público? ¿Todas las medidas tienen que ver con este tipo de acciones que se están llevando a cabo hoy? ¿Cómo está organizado el plan? Mira, momentáneamente no hay paros programados, es decir, no se descartan probablemente y los que tienen que escucharnos siguen haciendo oídos sordos, probablemente nuestro secretario general y compañero de Palacios ayer anunció en el acto central que no se descarta un futuro paro, como se hicieron el año pasado, que te acordarás, que nos pudieron acompañarnos en cada uno de los paros que había, el año pasado se hicieron más de la vecina de paros, y, bueno, probablemente, en este año, si las fuerzas vienen por este camino, no se descarta que haya que recurrir a las mismas medidas. Pero, bueno, momentáneamente, por ejemplo, ayer no se sentaron los bancos, la atención fue normal, solamente se desatustaron algunos compañeros de cada una de las sucursales que asistieron a la marcha, pero la atención sigue siendo normal por ahora. Bien. Carlos, vamos a estar atentos a las novedades, nos ponemos a disposición, como siempre, para mantener informada a la comunidad de la situación que están atravesando. Bueno, Andrea, ya te agradecemos la presencia de la radio siempre en todos los momentos de nuestra lucha, así que, bueno, cualquier cosa nos mantenemos en contacto, ¿eh? A disposición, como siempre. Que tengas buen día. Bueno, muchas gracias. Andrea, un abrazo para todos. Hasta luego. Bueno, Carlos Martín es referente de la bancaria aquí en Pehuajó y nos estaba hablando de esta situación.